Te sobra ternura Te sobran encantos Lo que queda de tu sonrisa es Un mambo de amor Te sobra en los ojos La dulce mirada Y tu boca cuando habla de amor Me embriaga Te asombra que tengas Encantos de más Pero tu no te asobres Y digo que aunque todo te sobre El amor no te da Para un beso te da Para un sueño te da Pero para quedarte en mi lecho Y dormir en mi pecho El amor no te da Para un beso te da Para un sueño te da Pero para quedarte en mi lecho Y dormir en mi pecho El amor no te da Tocando mi frente Me dices te quiero Y rehúsas en darme tu amor Entero De un beso en tu mano Yo sé que soy dueño Pero todo tu amor corazón Es mi empeño La sombra que tengas La sombra que tengas Encantos de más Pero todo te asobres Y digo que aunque todo te sobre El amor no te da Para un beso te da Para un beso Para un sueño Para un sueño Pero para quedarte en mi lecho Y dormir en mi pecho El amor no te da Para un beso Para un beso Para un sueño Te da Para un sueño Pero para quedarte en mi lecho Y dormir en mi pecho El amor no te da Para un beso te da, para un beso te da, para un sueño te da Pero para quedarte en mi lecho y dormir en mi pecho El amor no te da, que no te da Para un beso te da, para un beso te da Para un sueño te da Tu tienes una linda figura y tienes mucha ternura y muchas cosas mas Para un beso te da, para un beso te da Para un sueño te da Yo se que tu me quieres y eso es suficiente para mi felicidad con eso basta Para un beso te da, para un beso te da Para un sueño te da Tu piel es bella y tu boquita es como el capullo de una flor Para un beso te da, para un beso te da Para un sueño te da Yo se que tu me quieres y eso es suficiente para mi felicidad con eso basta Para un beso te da, para un sueño te da Para un sueño te da, para un beso te da